Hola hola mi gente sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta subserie llamada jugando minecraft mi gente mi gente pues bueno otro capítulo más aquí en minecraft donde hoy tenemos un día lluvioso pero hoy quiero enseñarles cómo hacer cultivos y cómo conseguir comida en minecraft porque la verdad es algo sino es que lo más de lo más importante que podemos tener en el juego ya que gracias a las mecánicas que tiene el juego donde podemos ver está la hotbar no donde estoy moviendo tengo la espada y tengo los demás ítems arriba podemos ver unos muslitos ese muslito a medida de que nosotros vamos caminando corriendo o regenerando vida que la vida son los corazones que tenemos a la izquierda pues bueno esos muslistos esos muslitos por ahí es que me trabo esos muslitos se van desgastando por así decirlo si tenemos que llenarlos con comida para que necesitamos los muslitos llenos de comida para generar los corazones un ejemplo ahorita tenemos toda la vida completa no que tal que yo me hago daño opa ahí me hice daño vamos a ver si generamos vida o no generamos vida ahí pudimos generar vida vieron otro medio corazón y es que todavía tenemos casi todos los muslos llenos vale ahí tenemos nos falta medio muslo pero en el momento que nos falta un muslo completo vamos a hacernos daño y vamos a correr al mismo tiempo para que ese muslito se nos baje que es corriendo corriendo se nos da hambre fácilmente nos da hambre vamos a probar oye ya me duró mucho bueno yo el de la comida infinita eh el de la comida infinita me llaman ahí está ya por fin oye me duró mucho medio muslo de comida estaba en serio decía bueno que pasó ahí ahora ya se me bajó inmediatamente el otro se me está bajando muy rápido pero bueno cuando teníamos los muslos llenos logré generar la vida que perdí no y ahora si me hago daño como me faltan esos muslos ya no voy a regenerar la vida es importante para regenerar la vida la comida por eso es demasiado demasiado importante en minecraft y es una mecánica la cual pues tiene el juego y como vamos a conseguir comida bueno hay de dos maneras ups hay de dos maneras una es con una espada con un objeto que genere daño llegar y encontrar vacas es una de las mejores opciones al momento de matar una vaca te da ternera cruda y nos da cuero aquí lo que vamos a comer es la ternera cruda pero no no la vamos a comer así las llamas ellas son llamas no todos los animales dan comida las llamas no dan nada no no tiene caso matar una llama la vaca si el puerco aquí tenemos un puerquecito el puerco si nos da también podemos ver que nos da tres los patopollos también y las ovejas también son los cuatro mobs más normales que vas a poder encontrar aquí en lo que es el overworld alrededor y si nos aventamos al océano uff o un lago vamos a poder en el futuro te voy a enseñar a pescar pero también vamos a poder conseguir comida por ahí si nosotros avanzamos nadando aunque cuidado con el agua porque podemos morir ahogados podremos ver una parvada de peces aquí 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 tenemos una una parvada de peces los peces estos que vemos físicamente en el juego a la hora de pegarles vale con un espadazo ahí podemos matarlo y obtener un pescado así que teniendo estas cosas esa comida cruda mira me encontré unas ovejas las ovejas también dan comida ven aquí traigo cordero crudo en la mano ahora sí aquí limpie un poquito con mi pala vamos a hacer lo siguiente cuando tenemos comida cruda carne cruda vamos a poder venir aquí y por ejemplo craftearnos a no 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 así no es craftearnos aquí está tablones de acacia una mesa de trabajo y la mesa de trabajo la podemos poner aquí la abrimos y vamos a poder craftearnos con helado king con la piedra que obtuvimos picando con un pico obviamente un horno y este horno se crafte así como lo pudieron ver de esta manera ok puedes hacer los hornos que necesites y el horno lo podemos poner vamos a poner otro y aquí vamos a poner nuestra comida cruda la comida cruda va arriba y abajo va carbón podemos poner carbón o podemos nuestra comida cruda o abajo podemos poner madera la madera también nos va a servir como si fuera combustible ok así que es importante cargar también tu hacha como se lo enseñe en el capítulo anterior y pues tener tu maderita en el inventario y así es como vamos a obtener nosotros comida y la comida cocida la carne cocida nos va a generar vamos a comer crudo vean los muslos se me generó uno y medio vamos a comer crudo digo cocinado casi todo fíjate unos cuatro o cinco sí y ya esto tener los muslos llenos nos va a empezar a generar la vida es muy importante en el juego siempre traer comida siempre siempre es imprescindible traer comida esto es como la vida real si no tienes comida uff quien sabe que vas a hacer en la vida real y ya así se cocina esta es la una parte para obtener comida y otra parte para obtener comida esta es la comida principal del juego después te enseñaré otro tipo de comidas más cosas por hacer pero vamos paso a paso primero con lo principal lo más sencillo vale así que bueno esto es un paso la comida y acá el otro es los cultivos se acuerdan de la asada como hicimos una asada vamos a hacerla de descrafteamos baera y por ejemplo hacemos palos no los palos vamos a poner 1 2 y agarramos por ejemplo para hacer una asada de piedra 1 2 aquí con esto hacemos una asada de piedra pero eso no es todo en el primer capítulo con 3 de hierro logramos hacer una cubeta y si no sabes cómo hacer una cubeta tranquilo te digo cómo hacerlo necesitamos 3 de hierro ok y la cubeta se hace de la siguiente manera mira aquí está el crafteo cubeta 1 2 3 de hierro cocinado en este caso no más tengo uno pero ya tenemos nuestra cubeta aquí con la cubeta hay que ir por agua venimos aquí agarramos nuestro cubo de agua y regresamos a donde están nuestros planta dios ya que estamos aquí vamos a elegir una zona no por ejemplo aquí yo voy a elegir el centro de esta zona por así decirlo yo creo que es aquí vale hacemos un hoyo ya que tenemos el hoyo vamos a tener que poner el agua es muy importante en este caso yo te recomiendo lo siguiente vamos a hacer que el agua lleve una corriente vamos a agarrar nuestra pala aquí y vamos a abrir 1 2 3 4 1 2 3 4 y dónde está el centro del agua aquí 1 2 3 4 y 1 2 3 4 aquí ya hacemos que el agua se extienda para nosotros poder agarrar la asada y ahora sí acercarnos a la tierra y con tu botón secundario dependiendo donde estés jugando vamos a poder hacer esto no esto esto es quitar la tierra no 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 eso no es lo que queremos hacer lo que queremos hacer es con el botón primario quitar botón secundario es esto ok así vamos a venir y agarrar toda la tierra vamos a empezar que tiene dos niveles uno donde se empieza a mojar uno como seco y uno donde se empieza a mojar poco a poco y esto lo podemos hacer todo alrededor de nuestro cultivo del agua el chiste es aprovechar agua si tú llegas y de repente lo expandes mucho por ejemplo aquí donde no hay agua vamos a hacer una prueba vamos a dejar estos cuatro venimos y hacemos esto aquí y de ojo cuidado cuidadito vamos a dejar que pase la lluvia bueno mira como aquí como al no haber agua se empieza a secar y se empieza a hacer tierra normal y después se convierte en pasto esto no nos sirve tiene que tener agua y aquí pues ya se nos va a ir poco a poco generando con el agua así que déjame hacer todo esto alrededor bueno yo aquí ya medio termine a todo alrededor de del agua y ya vemos que la mayor parte está mojándose no esto es que vamos bien ahora temas que vamos a sembrar pues podemos sembrar lo principal del juego hay más cosas que sembrar pero después las veremos lo principal del juego es semilla de sandía semillas normales papas y zanahoria la semilla de sandía escuché un esqueleto la semilla de sandía ok vamos a venir vamos a hacer un plantadío de semilla de sandía aquí y está donde la consegues la conseguimos luis pues bueno hay que conseguir sandías y ese va a ser en un bioma en el bioma de la jungla estoy viendo si por aquí cerca hay una jungla pero no la veo ok tú cual día que tú te encuentres una una sandía vas a poder des craftear la ponerla en la mesa de crafteo la descarte si te va a dar semillas y estas semillas vamos a ponerlas aquí ok mira vamos a poner nuestras semillas aquí vamos a organizar nuestro plantadío aquí esta es la de sandía perfecto siguiente semilla la semilla normal esa donde la obtenemos pues bueno en todo el mundo vemos que en el mundo hay como un pasto este pasto si nosotros nos ponemos a quitarlo ahí va a dropearnos la semilla así que también es sencillo de encontrar este tipo de semilla vamos a poner nosotros esto aquí esta de hecho es la más común de todas y esto es el trigo esto es para hacer trigo lo cual después lo podemos hacer pan después tenemos ok papas donde podemos encontrar papas las papas hay una probabilidad muy pequeña de que a la hora de matar un zombi te de papas o encontrando un pueblo más adelante te enseñaré donde mero están pero esta es una opción las papas y la otras las zanahorias las zanahorias también donde las encontramos en un pueblo también o también matando un zombi hay una probabilidad de que te de una zanahorias ahora todos los planta dios vemos que por ahí esta ya creció un poquito más si ponemos atención vamos a poder de repente observar que una crece más que otra vez de repente ahí piensas a ver como que crecen como que no ahora en el juego hay algo que bueno que te tengo aquí viene un esqueleto los esqueletos si los matamos que bueno que está aquí este ven para acá amigo mío vamos a matarlo y a la hora de matar un esqueleto nos va a dar una probabilidad de que nos de un hueso y para que es importante los huesos los huesos de esqueleto si nosotros venimos y los descrafteamos nos va a dar algo que se llama polvo de hueso para que es el polvo de hueso pues bueno es como una vitamina el hueso es calcio y el calcio ayuda a crecer a las plantas el calcio lo podemos encontrar en los huesos o en los cascarones de huevos en la vida real no sé si han visto que la cáscara de huevos sirve para ayudar a crecer a las plantas pero bueno entonces esto es calcio prácticamente y si nosotros le damos calcio a las plantas mira lo que va a pasar vamos a crecerlas va por niveles nivel 1 2 3 4 vale creo que en realidad son 5 niveles nada mas que estas llevan en el 2 pero bueno esto mira el hueso te va a ayudar a hacer crecer la sandia vamos a hacer crecer los tallos y tu donde estan las sandias ahorita te explico que pasa con las sandias las sandias hay que hacer crecer los tallos en su nivel 3 de maduracion y despues va a brotar una sandia pero eso es despues ya no eso ya es es cuestión de esperar la zanahoria lo mismo mira podemos venir y poner el polvo de hueso asi que deja poner polvo de hueso a todo de una vez bueno aqui se me esta acabando el polvo de hueso lo que consegui y ahora te explico que es lo que esta pasando aqui nosotros plantamos una zanahoria y al momento de quitarla ojo vamos a vaciar mi inventario mas para que veas rápidamente de semillas y de todo ok plantamos una zanahoria pero al momento de quitarlas que pasa nos dio 3 ahora nos dio 2 nos va a dar mas osea que si conviene plantar con una que tengas las plantas las haces crecer te va a dar 2 o 3 esas 2 o 3 las plantas las quitas te va a dar 6 o 9 y asi esas 9 te van a dar 18 o 25 asi esas 25 te van a dar 50 o 75 y asi te vas plantando otra vez la ganancia si queda esto es igual que la vida real plantas una semilla y te va a dar varios frutos que pasa con el trigo a la hora de quitar el trigo nos va a dar como mas de una semilla y uno de trigo aqui si solamente da 1 de trigo pero nos da mas semillas de lo normal lo cual podemos volver a plantar mira replantei y nos quedaron 4 y 4 de trigo y la papa exactamente lo mismo la papa abunda mucho eh la papa abunda mucho por lo que pudieron ver y volvemos a replantar y nos queda ganancia y aqui esta una sandia cuadrada si bienvenidos a las sandias cuadradas que pasa aqui pues si el boton este ya da la sandia venimos la quitamos y nos va a dar un monton de sandia y ahora va a volver a crecer esta ya no hay que volver a replantarla el tallo se queda aqui y ese siempre nos va a dar sandia mira la sandia que pasa si la descrafteamos nos da la semilla con la que planteamos solamente tienes que encontrarte una sandia en el mundo y va a ser en el bioma de eh de la jungla ahora rápidamente ya ya cocinamos comida tambien la papa la tenemos que cocinar la zanahoria no la podemos cocinar obviamente la zanahoria se come asi o hay que bañarla en oro pero eso lo veremos mas adelante vale tu no te preocupes pero ya te la puedes comer asi la sandia tambien se come asi la papa si es la que se cocina la papa cocinada es muy buena y eh con el trigo si ponemos uno dos tres de trigo nos va a dar un pan y el pan no lo podemos comer y listo esta es la comida principal del juego eh la que puedes conseguir la que puedes cultivar eh para poder eh tener tus muslitos siempre llenos y tener un buen comienzo en minecraft que es lo que se trata esta serie cualquier duda dejármela abajo en los comentarios con mucho gusto te la voy a responder y pues nada decirme tambien que te gustaria ver que te gustaria aprender recuerden que esta es una serie para principiantes de minecraft explicado lo mejor posible y pues nada es una guia la cual estare subiendo muy seguido asi que atentos al canal y recuerden suscribirse nos vemos en un proximo capitulo yo soy luch y nos vemos adios chau chau